Ayer cuando yo llegué a casa estaba revisando un poco la puntuación y él quedó con la nota más alta. El peor baile quedó con la nota más alta. Es rarísimo, yo lo quiero y lo dije, yo no estoy acá para evaluar. Perdón, no entiendo, el peor baile quedó con la nota más alta, si le pusiste tres. Es que, mira, de eso es lo que yo he hablado un poco ayer, que tenemos que empezar a regular el carisma y la buena onda, porque no es un 10, porque entonces la gente que trabaja, que baila, está todo bien con el show, evaluar un show puede salir un 7, un 8, ellos pueden calificar lo que quieran, pero quedó la nota más alta. No, perdón, a ver, Jorge, no te gustó lo de DJ, fue lo peor de la noche. Yo creo que nosotros tendríamos que empezar a reconstruirnos o reeducarnos un poco en lo que es el arte y lo que es el baile. A la gente quizás le cuesta un poco entender, pero estamos en un certamen y para mí este año va a ganar la pareja más talentosa y yo me voy a encargar de eso. Bueno, explícale a Clary que le puso un 10. No, no, no puedo cuestionar porque ellos son libres de calificar lo que ellos quieran. Yo, de mi parte, este año, gracias a que estoy acá, no voy a permitir que gane el show. Va a ganar la gente más talentosa. Jojito, acá una cosa, para vos fue la peor pareja de la noche. Para Clary fue la mejor pareja de la noche. Para mí sí, coreográficamente y artísticamente fue la peor coreo y quedó con la nota más alta. Y para vos, Clary, fue la mejor pareja de la noche. Sí fue y es difícil argumentar probablemente desde el desconocimiento de la técnica, pero esto no era diesel, esto era cumbia vieja. O sea, a mí me divirtió, me divirtió la previa. Es un showman completo este muchacho. Es un showman completo. Acá, mi espectro, y voy a decir como dicen ahora los pibes, mi espectro, lo que yo vengo a ver es un 360. La previa, el show, la gente, el acting que hace este muchacho. Y vuelvo a insistir, hasta en la cumbia, hasta yo creo que voy a salvar una calificación de Moliniers. Pero él es el que tiene la técnica, el conocimiento, eso yo jamás voy a discutirlo. Sin embargo, yo miro como un espectador y lo mejor de todo es que me pagan. Eso es lo mejor de todo. Para ver el show. Perfecto, pero duro lo de Jorjito Moliniers. La peor pareja se llevó la calificación más alta. Durísimo y contundente, Jorjito Moliniers. Pero, ¿por qué lo haces ver así, Quique? Pero pará, Jorge, lo dijiste vos. Pero no me pongas en ese papel de malo, estoy siendo justo, estoy siendo correcto. Yo no dije que sos malo ni no sos malo. Estoy defendiendo la artística del programa también. O sea, un 360, lo que para mí significa el baile también. El baile que vimos no estaba bueno, estaba sucio, fuera de tiempo, veíamos a alguien saltando, no se entendía. Por eso te digo, qué sé yo. Y esto a mí también a su vez me obliga a poner puntajes más bajos. Voy a tener que poner un 1 o si tenemos la posibilidad de poner un 0, producción pondría un 0. En defensa de la artística del programa, por favor, señor Brites. Yo sí, o sea, en defensa de Rocío Rolón, Natalia Ramos, todo el equipo de producción, yo le quiero decir a él, a Corquito Codinite, a un jurado, y no para ser el contralor artístico, estético del programa. Aquí, además, te quiero decir, querido Corquito, tú vas a elegir vos quién va a ganar. Acá, el que va a elegir quién va a ganar es el público. Y el público es el que tiene la última palabra e históricamente los virtuosos, como vos, lastimosamente nunca ganaron nada. Pero, acá, el que va a elegir va a ser el público. Y, bueno, te invito a que te sumes a este show, porque muchos dolores de cabeza vas a tener todavía, en todo caso. Hay otras competencias en donde sí se rigen, espera un ratito, Zuni, sí, 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 se rigen los cánones que vos estás diciendo. Pero, acá, baila conmigo Paraguay, como dice el señor Arias, es la suma de varios factores. Y, la técnica, quizá, está en el último lugar. Dicho lo cual, que comience el show.